Yo siempre digo que somos una tierra muy innovadora, porque desde todo el tema de azulejos, de naranjos y demás, somos una tierra que siempre se ha ido buscando un poco la manera en la que avanzar y creo que en ese sentido somos muy peleones y muy innovadores. Yo creo que en el Castelló que tiene un sentido acollidor de apreciar el forestel. Desde la banda más menuda a la banda más grande es importante porque yo creo que fomenta la cultura y la identidad de cada pueblo, a parte de la feina educativa que hacen. Yo creo que Castellón tiene muy buenos deportistas, tiene a Sergio García que es uno de los mejores del mundo en golf, tiene al Villarreal Club de Fútbol, tiene a Pablo Herrera, a Roberto Meri, a muchos deportistas que llevan el nombre de Castellón y de la provincia de Castellón por todo el mundo. La Universitat d'alguna manera, com una mena d'arrels d'un gran arbre, van estenant-se per tot el territori i crec que sí que ha aportat. Jo crec que servirà per a posar en valor el territori, perquè si n'hi ha algo que pregona la Universitat és l'estima per la cultura, per la llengua, pel propi territori. Si no és la millor treta del món, se li arrima molt. Crec que és un bon lloc aixina per anar a ser, per a viure i per a descansar. Vull dir, crec que si existirà allò que se diu la reencarnació, no m'importaria tornar a que me posaran en aquest timbre. Lo que veig molt important en la provincia és que hi ha molt de mar, molt de playa i molt de montaña. Tengo un muy buen amigo esloveno, que ha venido aquí alguna vez a entrenar conmigo y siempre que ha venido se queda maravillado. Sobre todo por el buen clima que tenemos para practicar nuestro deporte, que es el tenis aquí. Les explico eso, les digo que se come muy bien, que tienen de todo, mar y montaña, que tienen pueblos del interior muy bonitos. Y bueno, yo creo que es una provincia que mucha gente no conoce pero que tiene su encanto. Sempre la vista com a que cada part té la seua cosa positiva. O jo diria que cada part té una cosa en la que és millor que els altres. I per a mi això és fonamental. El que sigui una urbanita, pot trobar una gran urbe com pot ser Castelló Capital, però pot trobar sol i playa. I és que damunt és que està tot molt propet. És el rovellet de l'ou. Tenim més de 20 graus de temperatura. Jo crec que això, quan un mira o s'assoma i veu quin és el clima que tenen els altres indrets, jo crec que som uns privilegis des d'aixe punt de vista. Les nostres comarques són una mena de paradís. A mi el que més me gusta de Castelló és la qualitat de vida. O sea, la manera en què... Cómo se vive de bé, la qualitat de vida que hi ha en Castelló. El poder anar andant a qualsevol lado. El poder un poco... Tener tot a tot alcance i, a més, de manera molt cómoda. Les comarques de Castelló o la provincia de Castelló, i jo crec que dintre del que és el País Valencià sempre hem patit el centralisme. I quan dic que hem patit el centralisme, doncs bé, la comunitat valenciana ha patit el centralisme de Madrid i nosaltres hem patit de vegades, de vegades no, moltes vegades el centralisme de València. Quan surto d'ací, quan surto de la meva província, i potser passo a la província de València o a la província d'Alican, sempre dic que Castelló és la germaneta pobra de les tres províncies. Yo creo que nosotros tenemos una parte fundamental en la provincia, que es algo que tenemos que explotar mucho más, que es el turismo interior, y yo creo que no se ha explotado tanto, ¿no? Cuando la gente piensa en mi casi o en Castellón, sí, claro, piensa en el turismo de costa, pero yo creo que el turismo interior es fundamental. Sí que puc dir que me siento orgullós de la província de Castelló i el perquè és molt fàcil. Jo nascut aquí. El meu poble és Càlitz, Càlitz és de la província de Castelló i jo estic sempre orgullós de ser de Castelló. Yo me siento muy, muy de Castellón, con la gente cuando me pregunta de dónde soy yo primero digo de Castellón. Y me siento muy de aquí porque soy una persona muy familiar, que tiene las raíces muy marcadas, me gusta mucho estar en casa, mi familia siempre ha sido de Castellón. Siempre que salgo fuera digo que soy de Castellón y la gente me pregunta y entonces explico que es Castellón y un poco evangelizo un poco, que creo que es lo que hace falta, ¿no? que todo el mundo que salga evangelice un poco sobre la provincia. Para mí me siento orgulloso, no estoy contento, estoy satisfet y contento porque es un pueblo, como hay dicho, un pueblo acullidor. Yo me siento muy orgulloso de ser de Castelló, pero no en un orgull, eixina falso, sinó el pertanyer a sí, el haber mamat la seua cultura, el parlar una llengua, el tindre les meus amistats, les persones a qui vull. Per a mí, eso la hace una tierra especial.